Un amplio margen que nosotros lo esperábamos realmente porque consideramos que habíamos hecho las cosas bien estos 4 años en ATE, que esta casi renovación de mandato iba a ser lo que nosotros esperábamos, acompañado por nuestros compañeros, pero bueno, en un clima de amplia democracia sindical, nosotros nos poníamos a consideración de nuestros compañeros y compañeras y bueno, la verdad que nos acompañaron con un buen porcentaje, el 87% de los votos fueron para nuestra lista, se votó en casi todas las municipalidades y bueno, con un gran compromiso de seguir construyendo este ATE que nosotros queremos para ponerlo a disposición de los estatales en San Luis. Creemos que la transparencia no solamente en lo que es lo electoral, sino que como dirigentes tiene que ser un ejemplo que tiene que, no solamente para nuestros afiliados, nuestros compañeros, sino que bueno, hacia la sociedad, ¿no? Mostrar de que no somos todos los sindicalistas los que se ve por ahí en los medios y que solamente una minoría son los que avergüenzan al resto de los que realmente consideramos que el sindicalismo tiene que ser esa herramienta para que los trabajadores reivindiquen sus causas, ¿no? Nuestra idea y nuestro camino es crecer en distintos ámbitos, también en la provincia que es lo que nos está más costando, nuestra puerta abierta es la salud, donde nos dan mucha bolilla, nos invitan, nosotros solicitamos audiencias y logramos que nos reciban, nos permiten solucionar algunos conflictos en ese ámbito, entonces nuestra idea es poder crecer en todos los sentidos, crecer en formación, que es algo muy importante y necesario para los trabajadores en general, pero en los distintos aspectos, no solo en la cuestión sindical, no solo en la cuestión propia de cada sector, que vos le das como una especialidad en cada sector, sino que en general abarcar todos los aspectos posibles para poder darle esto a los compañeros que es algo que necesitan, muy importante. Y en la provincia nos está costando bastante educación, es un ámbito que es bastante cerrado porque tenemos varios gremios que han pasado por educación y bueno, es un sector bastante difícil. Gracias por ver el video.